Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En el video de hoy vamos a aprender a cómo poner un fondo animado en Google Chrome, en el escritorio de Google, o lo que es lo mismo, un fondo en movimiento. Esto se hace muy rápido, así que desde ya quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre Google Chrome, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Bueno, presten atención, estamos en la página de Google, nos vamos a Imágenes, aquí, miren. Entramos ahí. Olvidé decirles que esto lo vamos a hacer sin descargar ningún programa, sin instalar ninguna extensión, ni nada de eso. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar el fondo que queramos, tiene que ser un GIF. Por ejemplo, yo voy a buscar, de hecho ya lo he buscado, cohete espacial, GIF. Ustedes, por ejemplo, si quieren un fondo animado de Dragon Ball, o de un tornado, o de algún videojuego, de lo que sea, escriben el nombre y después ponen GIF, así como está aquí, miren. Cohete espacial, GIF. Así hay que buscarlo. Presionamos Enter. Y aquí están, miren. Abrimos 1. Esperamos a que cargue, ahí está. Bueno, ahora vamos a descargar ese GIF. Perdón, si les aparecen GIFs muy chicos, en este caso es de 640 por 360, hacen clic en Herramientas, luego en Tamaño, y buscan Grandes, ¿ok? En este caso, está bien. Hacemos clic con el botón derecho del mouse, y luego en Guardar Imagen Como. Ah, y si quieren saber cómo poner un fondo en movimiento en el escritorio de Windows, ya sea un video, un GIF, un wallpaper, lo que sea, aquí les voy a dejar el video justamente para que vayan a verlo y aprendan. Bueno, guardamos el GIF. Recuerden en qué carpeta se guardó. Por lo general siempre se guarda en Descargas. Aquí. Bueno, ahí está. Ahora vamos a abrir una nueva pestaña. Ya tenemos el GIF descargado. Cerramos esto. Aquí pulsamos en el botón Personalizar Chrome. Luego en Subir desde dispositivo. Buscamos el GIF. Lo seleccionamos con un clic y pulsamos en Abrir. Y ahí está, miren. Quedó muy pero muy lindo. ¿Qué pasa ahora si ya no lo queremos? Si lo queremos quitar. Fácil. Hacemos clic aquí en el lápiz. Fíjense. Y elegimos Chrome Clásico. Clic en Hecho. Y ahí está. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, darle like y compartir este video para ayudar a más gente. Cuídense mucho, portense bien y hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.